¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver interpretación de planos estructurales. Los planos estructurales es una representación gráfica de elementos estructurales que siguen unas ciertas normas para sus dibujos y su interpretación. O sea, existen un tipo de códigos y con esos códigos nosotros trabajamos y hacemos nuestros planos para después trabajar en obra. Así nos permite guiarnos para la construcción de una obra y hacer nuestros planes generales y nuestros detalles, así como este. Existen diferentes tipos de planos para construir una obra. Entre ellos están el arquitectónico y también los planos estructurales. En los arquitectónicos se representa el diseño de los espacios, cómo va a ser, cómo va a ser la circulación, dónde están colocadas las escaleras, los espacios de cada dependencia. O sea, su distribución en general. Y en los estructurales se dibujan los detalles de los elementos estructurales y nos sirven como un manual de instrumental. Interpretar un plano es podernos dar cuenta de cada uno de estos detalles. ¿Qué quiere decir el plano exactamente lo que busca explicar el ingeniero que lo realizó? Y a través de sus distintos trazos, de toda esa simbología que utilizamos, que entre todos conocemos, qué es lo que quiere expresar y cómo se va a realizar la obra, para comprender o poder interpretar bien los planos estructurales. Lo primero que debemos hacer es conocer los planos arquitectónicos, cómo es su distribución, dónde van los muros, las columnas, los espacios. Tener clara la escala en que está hecho el plano, el plano arquitectónico o el plano estructural. Les recomiendo que vean el video de este canal, cómo comprender la escala. Y ahí sí continuamos con nuestro plano estructural. El primer plano que observamos para la interpretación de planos y poder construir en obra es la cimentación. Entonces, como este ejemplo, tenemos acá las vigas de amarre del proyecto. Las vigas verticales, las vigas horizontales, tenemos la escalera, que también es un elemento constructivo. Tenemos las zapatas, aquí están todas indicadas, están marcadas zapata 14, zapata 13, 12 o... Y así vamos dando la numeración a las zapatas, lo mismo a las vigas. Viga número 10, viga número 9 y todas las vigas tienen número. Tenemos las cotas, las medidas, las medidas del lote y las medidas de cada uno de los ejes, de eje en eje o de viga en viga. Bueno, las columnas están indicadas achuradas, o sea, con línea a 45 grados, todas achuradas las columnas. Entonces, ahí vemos que las columnas están amarradas por las vigas. Y tenemos nuestros ejes, los ejes también van numerados. En el sentido horizontal van con letra, en el sentido vertical van con números. Y marcada la plancha con planta de cimentación y la escala 1.75. En la placa de entrepiso podemos ver, en este caso es la planta del segundo piso, podemos ver también las columnas que vienen desde el primer piso, que están sobre las zapatas. Luego vienen las vigas, que amarran todas las columnas, que son las que sostienen la estructura. Y por último viene el entrepiso, o vienen los casetones, con sus riostras, sus viguetas. Y lo mismo, están también enumeradas las vigas, viga número 1, 2, 3, 4, para poderlas identificar en obra y en cálculo de obra, en cálculo estructural. Acotadas también, cuánto tienen de dimensión las vigas, cuánto tienen de larga las vigas, las columnas, cuánto tiene su sección, o sea, cuánto tiene de dimensión de largo por ancho. Las cotas también, de ejes y sus ejes. La planta cubierta, que en este caso es este pedazo, esta parte con placa, y esto tiene cubierta, una cubierta con teja, una cubierta liviana. Y este es un vacío, un patio en la parte de atrás. Entonces, están especificadas las vigas, y en todos los casos tenemos nuestras columnas especificadas. Tenemos dibujadas cómo son, en qué sitio exactamente, con sus medidas, sus cotas, sus ejes, similar al otro. Entonces, ya especificando, que hay una cubierta acá, otra cubierta acá, de teja, y este pedazo de placa. Y los detalles de las vigas, nos muestran los planos. Entonces, aquí nos están mostrando la sección de la viga, o sea, la viga en corte. Veamos cómo vienen los flejes, cómo vienen los hierros, que van longitudinales, la base que tiene, la dimensión de la viga y la dimensión de la base, en cuanto a altura y en cuanto a ancho. Veamos qué clase de concreto vamos a utilizar, y aquí está el fleje, especificado, cómo se dobla, qué medida debe tener cada uno de sus dobleces, qué hierro es, y cuánto mide, en total, la varilla que hay que cortar. Cortamos la varilla a esta medida, y la doblamos de esta forma, tal como lo especifica el plano estructural, como lo han calculado los ingenieros. El nombre de la viga, pues como hay tantas vigas en los planos, entonces tenemos el nombre de la viga, para saber a cuál viga corresponde en el plano. Y también una vista longitudinal de lo que es la viga, de eje a eje. Entonces miramos en el plano estructural, donde está el eje B, el eje C, y ubicamos esta viga. Miramos qué número de viga, que ya vimos que estaban enumeradas en la planta estructural, y están enumeradas las vigas, entonces miramos cuál es la viga número 4, con el eje de B hasta C, y nos dice qué estribo, qué número de estribo, qué número de hierro para el estribo, la sección, que es de 35 por 40, o sea, el estribo es de 35 por 40. Aquí nos dibujan el hierro, 30 centímetros, que volteamos acá en la esquina, y tres varillas número 6, de tal medida. La cuota de la viga, o sea, cuánto va a medir la viga, y aquí decimos 10 flejes cada 9 centímetros. Y aquí cada, esta distancia de acá a acá, cada 18 centímetros un fleje. Y aquí 10 flejes cada 9 centímetros. Y en la parte de abajo, vamos a doblar la varilla, la varilla tiene 5.50 de largo, vamos a doblarla acá a 25 centímetros, y acá la doblamos a 25 centímetros. Y vamos a usar tres varillas, número 5. Les recomiendo que vean el video Hierros, o Acedos, de construcción, aquí en este canal, porque estamos hablando de varilla número 5. Entonces, en ese video ya les aclara cómo es que se interpreta eso. Bueno, amigos, y esta es la interpretación de planos, básicamente. Y después seguiremos con otros temas bien interesantes sobre la arquitectura, la construcción.